Bueno, vamos a dedicarle la tercer clase del ciclo a Marx. Entonces, siempre que uno da una clase de filosofía sobre Marx, tiene que hacer la misma salvedad que voy a hacer ahora, que es medio insoportable y que uno siempre se dice, no tengo que hacer esta salvedad, pero la hacemos igual, no sé hasta cuándo. Que es que vamos a hablar del Marx filósofo. ¿Por qué hay que decir esto? Porque las formas de trabajar el pensamiento de Marx son muy variadas, se le puede entrar por distintos lugares. Muchos de ustedes, que por ahí no son la mayoría, seguro que no es de filo, pero sí son de otras carreras o simplemente por cultura general, a diferencia de Spinoza o de Epicuro, Marx es archiconocido y circulan sus textos y sus ideas por todos lados. Muchos de ustedes han podido seguramente tener algún abordaje. Ese abordaje en general suele potenciar más los aspectos económicos, sociológicos y políticos de Marx. Pero el filosófico es del que menos se habla. Es interesante porque él, básicamente, de formación, después de estudiar Derecho, se dedica a la filosofía. Creo que, básicamente, y ya es como una opinión personal, lo más interesante de la literatura, miren cómo lo digo, lo más interesante de la literatura de Marx tiene que ver con sus textos filosóficos. Donde hace una filosofía contundente, letal, bella. Es muy raro decir de la escritura de Marx que es bella, pero los textos filosóficos tienen eso. Yo, para preparar esta clase, volví sobre sus textos y es como un placer saber que tuve la oportunidad de volver a leer los manuscritos económicos filosóficos, la ideología alemana, el mismo manifiesto comunista, las tesis sobre Feuerbach, son la cuestión judía, un texto clave del primer Marx, del Marx joven, que escribe un texto, textos que escribe Marx, aparte de los textos filosóficos de Marx, son los textos de su juventud, donde todo está todavía matizado, o al revés, potenciado más que matizado, por ese espíritu, digamos, así creativo, propio de un Marx que antes de cumplir 30 años ya había escrito 3, 4 libros, pero, digamos, fascinantes, ¿no? O sea, que tenemos un Marx filósofo. ¿Se puede separar las distintas disciplinas de saber en la que Marx transita? No, pero sí. O sea, yo no las voy a separar porque se me van a ir confundiendo todo el tiempo. Piensen que el mismo Marx es, de alguna manera, quien todo el tiempo está cuestionando a la filosofía especulativa, a la filosofía que no se hace cargo de la praxis social, que no se hace cargo de los problemas sociales, que se queda ahí en el debate de café, pero de café interior, en el debate monológico, o de ideas, digamos, teóricas, y que no tiene como una respuesta directa, lineal, incluso, frente al mundo. Marx es muy crítico de toda esa tradición anterior. Y el Marx, sin embargo, el Marx filósofo es un Marx que toma muchos elementos de la filosofía anterior y los va a ir desgranando en sus textos, sobre todo, como les decía, sus textos de juventud. Pero, repito, es imposible separar, aunque yo haga lo posible, lo filosófico, lo sociológico, lo político, lo económico, como cuatro de las esferas por donde más se desarrolla la propuesta de Marx. Lo que sí está claro es que si vamos a hablar del Marx filósofo, en vez de meternos en el debate, yo estoy dando muchas cosas, por supuesto, y las que me parece que ya son demasiadas las explico un poco, pero entiendo que más o menos me están siguiendo, en vez de meternos con el debate que Marx tiene con la economía clásica de su tiempo, como nos importa el Marx filósofo, lo que nos va a importar es la relación que tiene Marx con otra figura de la que de algún modo proviene, de la que de algún modo Marx es deudor, con quien dialoga el Marx filósofo, es un personaje muy particular llamado Hegel. De hecho, la aparición del personaje Marx se da en el marco de todo un grupo que con el tiempo pasaron a llamarse los hegelianos de izquierda, porque después de Hegel hay una linda divisoria en lecturas que llevan a Hegel más hacia la izquierda y más hacia la derecha. Marx es uno, obviamente, de los representantes del hegelianismo de izquierda, pero va a dialogar con Hegel, que es un personaje extraño, ahora cuando termine la intro vamos a hablar un poco de su filosofía, un personaje que proviene del romanticismo alemán, o sea, es anterior, obviamente, a Marx, es más de fin del siglo XVIII, y que, digamos, es un personaje oscuro, con un tipo de filosofía de ruptura, de ruptura grosa, o sea, la lista que hice para este primer cuatrimestre debería haber estado Hegel y no Marx. O sea, si estuvo Spinoza y estuvo Spicuro, correspondía más a Hegel que a Marx, así que voy a hablar mucho de Hegel. ¿Por qué no lo pusimos? No importa. No importa, no, porque, digamos, porque es demasiado críptico y me parece que Marx toma mucho del hegelianismo y lo lleva para otro lado, que me parece más interesante trabajar, y me pareció incluso, nos pareció con los chicos de la Facultad Libre, que hacer una lectura del Marx filosófico es como novedosa, ¿no? No porque no la haya, o sea, de Marx ya se dijo todo, pero sí, digamos, uno está acostumbrado a las lecturas, si quieren, más políticas, más económicas, y estaba bueno. Pero Hegel es un personaje de ruptura, hace un planteo filosófico para pensar la realidad, digamos, tan pero tan radical, tan novedoso, tan, la palabra, ¿saben cuál es?, tan original, que incluso al día de hoy cualquiera de ustedes que acceda por primera vez a Hegel tiene una sensación como de vértigo. Eso genera Hegel, vértigo. Porque Hegel cree que nos puede, desde su escritura, proponer un acceso a la totalidad. Uno ingresa en la literatura de Hegel e ingresa en todo un dispositivo de pensamiento que nos ayuda a comprender la totalidad en su totalidad. Y casi lo logra, ¿eh? Casi. Funciona bárbaro el dispositivo. Casi. Vamos a ver por qué. Pero es como que parece que sí, ¿no? Y uno empieza a ver las cosas desde un lugar diferente a la tradición anterior. Hegel es de ruptura por eso. Como Spinoza era de ruptura con su monismo. Como Epicuro fue por otro lado de donde iban Sócrates, Platón y Aristóteles. En Hegel diría que es casi uno de los últimos filósofos originales cuya propuesta es absolutamente novedosa con respecto a todos los pensamientos previos. Marx va a dialogar con Hegel. Lo va a invertir. Hay un texto famoso donde Marx dice yo parto del mismo dispositivo del que parte Hegel pero en su reverso. Lo doy vuelta. Lo que cambio es el punto de partida. Voy a utilizar el mismo método, el mismo esquema metafísico. Voy a pensar la realidad como la pensaba Hegel desde la dialéctica que es la palabra clave, que es la propuesta filosófica de Hegel y de Marx. Pensar la realidad dialécticamente. La voy a abordar dialécticamente pero al revés. Dice Marx y generó mucho quilombo ese reverso, depende cómo se traduce. qué significa empezar al revés de lo que empieza Hegel. La dialéctica pervive pero el punto de partida se invierte. Igual, Hegel y Marx son dialécticos. Son parte de una lectura de la realidad diferente. Este diálogo con Marx lo vamos a hacer ahora en la primera parte de la clase. Dos cosas más sobre la introducción para ir cerrando la introducción. Obviamente, esto hay que decirlo porque es propio de nuestro ciclo incluso. Hoy Marx ha vuelto a estar de moda. Está bueno. Ha vuelto a estar de moda. Significa, voy a usar categorías tan poco rigurosas pero que todo el mundo maneja. como que hoy el retorno de Marx no del marxismo el retorno del pensador del escritor Marx es como cool. Está bien. Están saliendo muchos libros están saliendo muchísimos escritos acaba de salir este que está impresionante se los recomiendo para el que no tiene nada y quiere tener algún texto es una antología de Marx que acabo de editar acaba de salir siglo XXI y la selección la hizo Horacio Tarkus antología Marx hay una introducción que hace Tarkus de 50 páginas donde va haciendo una lectura y justificando la selección y están los textos más famosos. ¿Por qué está de moda? Bueno no quiero que se me vaya mucho tiempo en esto fue demasiado abusado Marx ¿no? despedazado es de esos autores que todo el mundo se lo apropió y se lo apropiaron para de todo para todos lados o sea se ha hecho este no sé marxismo desde la medicina hasta lo que quieran hasta los astronautas cualquier cosa o sea el marxismo hay una lectura marxista del fútbol hay una lectura marxista de la cocina hay una lectura marxista de todo pero en todo caso eso no tiene para mí mucho problema con Nietzsche pasa lo mismo o peor cuál fue la gran diferencia que nadie en nombre de Nietzsche hizo una revolución y nadie en nombre de Nietzsche después instaló un estado con economía basada en la planificación o sea no hubo Nietzscheanismo y una guerra fría contra el capitalismo o sea la gran diferencia es que ese marx teórico filósofo literato fue después apropiado por muchas lecturas que lo convirtieron en fundamento de toda una forma de ordenamiento social con una implicancia directa por lo menos en medio siglo XX en la mitad del mundo esa implicación histórica del marxismo como fundamento de órdenes sociales concretos que se autoproclamaron marxistas en su forma de gobierno de organización del estado digamos me olvidé apagar el celular perdón el otro entonces digo ese marxismo digamos práctico concreto histórico genera con el marx teórico un gran debate el debate es un debate que atravesó todo el siglo XX hasta lo que se llama más o menos a fin de siglo a fin de siglo XX con el nombre de la crisis de los metarrelatos la cuestión de la posmodernidad y como dato concreto histórico inmediato ¿no? la caída la caída del muro de Berlín donde de alguna manera la relación ahí entre el marxismo como sistema de ordenamiento social y la filosofía marxista entró como les decía en una interesante polémica con dos grandes líneas la primera línea lo que sostenía era que el fracaso o la crisis de los comunismos reales tiene su origen en ciertas autoconsistencias auto-inconsistencias de la teoría marxista todos esos países que se volcaron al comunismo y fallaron como si algún sistema no falló ¿no? en la historia y como que digamos el capitalismo no falla porque permanece ese es el supuesto ¿no? en realidad pero en el caso del comunismo las fallas han tenido que ver con problemas propios de la teoría o sea hay una responsabilidad de la teoría el marxismo entonces es una teoría falsa una teoría incorrecta para explicar por dónde debe ir el mundo claro el problema es que el marxismo tiene entre sus pilares constitutivos la idea de que una teoría no tiene sentido sino implica una praxis concreta y efectiva entonces eso le juega en contra porque uno puede decir de muchas teorías che bueno fallan no fallan pero una de las lo digo con una palabra que no me gusta pero una de las esencias del marxismo es cuestionar la relación entre teoría y práctica para el marxismo una teoría que no implica una práctica directa no sirve para nada la verdadera filosofía dice marx es la que rompe el dualismo teoría práctica o sea es una filosofía que sirve para cambiar el mundo no sirve para pensarlo pensar el mundo es transformarlo la praxis es digamos inmediata está bien o sea sale directamente es la conclusión necesaria de toda la teoría entonces claro cuando después fracasan los proyectos se lleva puesto a la teoría el fracaso de la práctica se lleva puesto a la teoría los que intentan salvar al marxismo dicen no hay que separar la teoría de su puesta en práctica todos estos países que fracasaron en su intento de construir un comunismo real no afecta ese fracaso el fundamento de la teoría se puede mantener incólumne la teoría se puede mantener indemne en realidad bueno fue mal puesta en práctica porque bueno tuvo malos hacedores Stalin no es como el ejemplo que terminó en realidad traicionando la esencia del marxismo entonces salvamos al marxismo teórico salvamos a marx y le echamos la culpa a los dirigentes políticos que llevaron a cabo las revoluciones comunistas en el mundo complejo raro repito esa postura que es la más bonita la que más nos convence a muchos para los que somos medio devotos de marx porque estaría salvando al autor salvando al pensador no se estaría haciendo cargo de esta relación entre teoría y práctica que es una relación esencial no accidental entonces si falla una parte falla el todo porque está todo implicado y lo último que quiero decir hay una lectura más postmoderna de marx yo me siento más cómodo en esa hoy uno va pasando por por distintas etapas con todo con esto también digamos por ahí es muy fuerte decir postmoderna porque es una palabra que no conocemos o que algunos conocen pero que no la trabajamos postmoderna en el sentido de como de un marx light tomémoslo en su peor connotación o sea hay claro un marx que no tiene si quieren que no hiere un marx pensador escritor vieron como empecé las clases que escribe bello que sus libros son parte de la historia de la literatura la odisea la biblia el capital ¿no? como si fuesen metarrelatos que son ficciones fantásticas en el doble sentido del término y que hablan de una genialidad como Hegel ¿no? de una genialidad literaria y entonces se lo salva Marx también desde ese lugar como buscando más bien el Marx que no tiene no puedo no ir por la palabra pero está ausente pero como que no tiene responsabilidad eso ¿no? se le quita responsabilidad a Marx porque en realidad no es tanto lo que genera ¿no? nos quedamos con el escritor es una postura que está buena porque nos permite relacionarnos con el texto desde otro lugar o sea ¿qué nos va a pasar en general? no sé cuál es la experiencia que tienen ustedes con la lectura de Marx pero que uno está todo el tiempo cotejando con la historia y es medio una cagada eso porque nos priva del Marx literato entonces entramos como en esas paradojas cuando queremos ser como muy abiertos al Marx literato decimos bueno pero hay que hacerse cargo de todas las implicaciones históricas que tuvo este pensamiento bueno no hoy no hoy lo pongo entre paréntesis y me dejo digo Marx tiene una escritura como la de Rousseau son escritores digamos fascinantes de la y al revés pasa lo mismo si uno está todo el tiempo pendiente de ver que todo lo que dijo generó dos mil muertos en Vietnam cuatro mil en Corea ocho mil en no sé dónde entonces no podés leerlo ¿no? por eso les digo es un autor muy despedazado por sus lectores ¿no? y en ese sentido me gustaría hacer una lectura más ingenua en la clase de hoy recuperar el asombro en la lectura de Marx ¿qué tiene de nuevo? ¿qué tiene de novedoso? ahí Tarkus recuerda una una nomenclatura justo que a mí me encanta que es la de Paul Ricoeur Paul Ricoeur es un filósofo del siglo XX que en algún momento escribió un montón un poco denso salvo que haga filosofía digamos no van a llegar a la lectura de Ricoeur pero en algún momento Ricoeur en un libro postula lo que él llama la escuela de la sospecha o sea constituye esa categoría habla de la escuela de la sospecha que no es una escuela real en el sentido de que hubo una escuela con discípulos sino que él dice hay tres autores a los que podemos caracterizar englobar en una actitud de sospecha frente a lo establecido son Marx Nietzsche y Freud entonces lo que hace a Ricard es enhebrar las tres formas de pensamiento de estos tres autores encuentran los tres una misma forma de encarar el conocimiento en su relación con la realidad lo que ve Ricard es que los tres son básicamente sospechantes o sea los tres parten de una misma idea la realidad que se nos presenta oculta su trama no se nos evidencia no se nos manifiesta en el fenómeno fenoménicamente a la presencia a la vista no se nos representa los motivos ocultos que urden ¿existe? urden ¿no? sí se entiende igual urden horrible aparte pero que los motivos ocultos que entretejen bien ahí porque es de urdiembre ¿no? bueno los motivos ocultos que están entretejiendo los intereses por los cuales la realidad va para un lado y no para otro la realidad que se nos presenta no es la verdadera realidad hay una realidad oculta hay que ver si podemos acceder a ella claro que Platón hacía lo mismo claro que Descartes cuando cuestiona los sentidos decía lo mismo pero en este caso pleno siglo XIX con una fuerte presencia del positivismo científico con revoluciones tecnológicas con otro mundo que es el mundo del siglo XIX Nietzsche y Marx claramente Freud en el cambio de siglo y principios del XX es mucho más fuerte un planteo como de reinvención de la alegoría de la caverna pero en nuestros tiempos porque son radicales en su actitud sospechante los tres desde lugares distintos yo creo que de los tres el más radical es Nietzsche claramente porque pero es discutible no llamamos a verlo a Nietzsche porque Marx en algún punto digamos comparte con Nietzsche que la realidad que se nos presenta es una realidad aparente interesada armada de este modo para ocultar su verdadera trama pero cree Marx que hay una verdadera trama por detrás Marx cree que hay una verdad la revolución es la forma de ir hacia ella para Nietzsche no hay una verdad la revolución es escapar de los condicionamientos eternamente es mucho más radical en su pesimismo si quieren Marx propone una salida por decirlo así medio desde el sentido común Nietzsche entiende que no hay una salida que de lo que se trata es de salir todo el tiempo es cierto que Nietzsche es posterior en algún punto a Marx igual los inicios del filosofar de Nietzsche coinciden con la etapa más madura de Marx pero bueno van por otro lado o sea no hay y esto es lo último introducción eterna como siempre pero esto es lo último que me quedaba de Marx estoy siendo reordenado igual no como otras clases que digamos que es que Marx se hace cargo de algo que en algún sentido el interés de Nietzsche sobre todo el de Freud claramente es otro pero el interés de Nietzsche si quieren es más ontológico aunque parezca raro decirlo de Nietzsche porque voy a decir todo lo contrario dentro de dos meses es un filósofo clásico Nietzsche o sea hace filosofía en el sentido más histórico del género sus temas son el lenguaje la realidad la muerte la relación entre la verdad y la realidad las palabras y las cosas el poder pero como Spinoza desde un punto de vista más de las posibilidades Marx se hace cargo de la realidad social concreta de su tiempo y esto es su valor y su tragedia porque él da un paso que no da a nadie repito porque ya lo dije una filosofía que no sirva para cambiar al mundo lo digo académicamente es paja pero en el sentido de masturbarse paja no hay otro sentido o sea no sirve tesis sobre Feuerbach Feuerbach se escribe todo para no levantarme pero es un textito que encuentra Engels que Marx había escrito hay mucho de la obra de Marx aparece después por ejemplo su obra filosófica y la ideología alemana y los manuscritos filosóficos que son como los dos grosos libros de la filosofía que son del Marx joven recién se publican en 1932 imagínense que la revolución rusa se hace sin ese Marx o sea Lenin piensa sin ese Marx bueno en esa tesis sobre Feuerbach que es muy cortito son dos páginas la tesis 11 es la más famosa dice todos los filósofos hasta ahora no han hecho más que explicar o interpretar el mundo de lo que se trata a partir de ahora es de transformarlo esa es una de las tesis de las ideas si quieren así como pilares del pensamiento de Marx esta relación entre la filosofía como explicativa y frente a la filosofía como praxis lo que no quiero que caigamos y que yo lo estoy haciendo y me hago cargo de mi responsabilidad es en separarlo o sea ¿qué quiero decir? Marx no dice la teoría no no es que Marx dice la única filosofía que sirve es la práctica está bien pero es filosofía y si es filosofía y teoría la filosofía es teórica el tema es que esa teoría tiene que estar en una relación absolutamente novedosa con la praxis tiene que poder piénsenlo hasta desde la literatura de ciencia ficción tiene que poder como como si de las letras de la filosofía se va empuñando ¿no? las barricadas con las cuales se arma la revolución contra la clase burguesa como si la palabra se va convirtiendo en un arma concreta entonces no es frente a la filosofía como teoría decimos la filosofía es toda una paja nos dedicamos a hacer la revolución no rompamos el dualismo dice Marx pensemos que la teoría sirve en la medida en que genera una práctica concreta más complejo el planteo no es el planteo de ser intelectual no sirve para nada al revés digo el marxismo es necesita de lo que después más allá de Marx se va a llamar la vanguardia que es la que puede concientizar al sujeto de la historia que para Marx es la clase obrera de su rol revolucionario porque no se da cuenta solo entonces hay que concientizarlo entonces hay necesidad de una vanguardia esclarecida intelectual entre comillas el tema es para qué al servicio de qué está la teoría esa implicancia histórica les decía es realmente lo que para mí le da un lustre especial hace de Marx un pensador diferente porque realmente hay que poder hacerse cargo porque además no es solo hacerse cargo de toda una ideología o de una manera de pensar la transformación social del mundo sino que es una apuesta a favor de los más necesitados digo nos guste o no nos guste la solución o los caminos por lo menos en los escritos de Marx no el marxismo en los escritos de Marx claramente hay una sensibilidad frente al sufrimiento del otro después si uno se queda con las plataformas con las lecturas se quieren más doctrinarias se va todo al carajo eso pero en la literatura de Marx digamos uno percibe que hay una decisión de parte de este pensador que tiene que ver con poder dar respuesta a un fenómeno que es histórico en la historia del hombre pero que en ese momento recrudece en su peor manifestación que es el hambre la miseria producto de una situación histórica concreta Marx vive el siglo XIX un siglo en el que el capitalismo alcanza una de sus facetas si quieren más emblemáticas que es el capitalismo industrial todos habrán oído hablar de la revolución industrial que modifica las condiciones de trabajo en un mundo virtualmente nuevo un mundo que 100 años atrás la gente laburaba en el campo todavía y ahora van todos se mudan a la ciudad a trabajar en las fábricas que es el nuevo centro organizativo del trabajo en el mundo en Europa en primer lugar esa migración es una migración impactante cuando Marx escribe el manifiesto comunista 1848 todavía creo ahí todavía Marx está en ese libro diciendo eso o sea todo está pasando demasiado rápido dice Marx la tecnología está modificando las condiciones de trabajo de una manera inaudita ayer estábamos trabajando el campo hoy estamos acá en la ciudad no entendemos qué está pasando el capitalismo dice Marx en el manifiesto comunista reproduce los medios de producción con una velocidad inaudita los revoluciona está todo el tiempo creando tecnología para maximizar la producción las fábricas están cada cada vez modificando sus estructuras para que la producción sea cada vez más eficiente más rápida más planificada más efectiva todo pasa cada vez más veloz y tiene una de las digamos de los textos más más bellos de toda la literatura marxista ahí donde dice todo a mi alrededor comienza a degradarse dice Marx todo lo sólido se desvanece en el aire todo lo sagrado se profana esa es la sensación que hay en esa época una sensación que a nosotros medio se nos escapó porque nosotros al ser ya hijos de la velocidad bueno nada los que no los que fuimos jóvenes cuando no existía la informática es como que uh mail dos días ya estabas mandando mail nada ir a otra o sea hablamos del siglo para mí el siglo 19 posta digo es el siglo clave la clase pasada dije lo mismo del 18 del 17 bueno no importa pasó un mes pasó un mes hubo elecciones pasaron un montón de cosas en Capital también hubo elecciones este es un siglo clave y es un siglo clave porque digo entre muchas gracias entre otras cosas es un siglo clave porque el empiezan a aparecer un montón de inventos de novedades que transforman la realidad material o sea no es joda la electricidad digo al lado del mail yo sé que la informática para los que son desde mi edad para arriba que hay muchos acá por lo menos se los ve qué mal que estuve ¿no? sí igual no digo a quién pero es fue ¿sí? fue impactante pero la electricidad ¿sí? por primera vez en la historia o sea sostener la luz en la noche todo lo que esto implica desde la iluminación a donde quieran digo los inventos tecnológicos del siglo XIX son únicos todavía para mí son más revolucionarios que los del siglo XX en el sentido de lo que dejan atrás ¿contra qué? parece que en ese sentido después obvio podemos defender o sea internet es una locura es como una revolución teológica directamente ¿no? porque cambia la divinidad la omnipotencia está en otro lado pero por ahí falta ¿no? como decía el loco de Nietzsche llego demasiado pronto todavía no cayó la ficha puede ser pero la electricidad fue fuerte y lo vivieron ahí porque la electricidad olvídense digo Marx no es que hace un manifiesto por la electricidad lo que ve Marx es algo mucho más impactante que es una revolución social que son nuevas condiciones de trabajo que se provocan con la tecnología revolucionando las formas de producción y entonces migraciones poblacionales enteras y una nueva forma de vida y la irrupción de un fenómeno completamente nuevo que es la clase obrera voy a decir una perogrullada pero déjenme porque yo hablo así en general digamos la clase obrera es una creación de ese tiempo no hubo obreros siempre en términos de lo que se entiende como relación asalariada de trabajo ay por qué me apagas la luz no dale súbime ay ¿qué prefieren oscuro? ¿vos están anotando? mejor así la clase obrera nace en ese momento como clase pero nace con todos no es la clase obrera del siglo XX importante amparada de alguna forma por un estado benefactor que entra en algún sentido en vínculo intenta representarla es una clase obrera explotada excluida en la miseria entonces no es que Marx no conoce el mundo anterior donde también en el campo había explotación pero la explotación en la fábrica tiene como una connotación novedosa corporal de de corrupción hasta moral si quieren que eso es lo que percibe en algún sentido Marx cuando analiza la alienación en el trabajo o sea vos podés laburar el campo y que te rompan el eso laburando a destajo 14 horas por día pero es el campo no lo estoy defendiendo pero quiero que entiendan la comparación es el campo es la naturaleza naciste ahí es la tierra es lo que quieras hay una relación todavía más directa el trabajo en el capitalismo se vuelve un trabajo abstracto se vuelve un trabajo separado con máquinas con una velocidad que hace que el el trabajador se sienta absolutamente como impotente siendo él un engranaje más de una maquinaria en la que uno está de algún modo siendo parte entonces a Marx Marx vive esa época y tiene que poder dar una explicación para eso lo sensibiliza esa situación y busca dar una explicación desde la filosofía dicho esto vamos a Hegel empecemos por acá ¿qué es lo que Marx va a tomar de Hegel? básicamente lo que va a tomar de Hegel es la dialéctica ¿qué es la dialéctica? palabra que probablemente muchos de ustedes conozcan fui perdiendo la vista en estos meses de manera insoportable y no me acostumbro a los ante gojos acá está digamos lo que ¿qué es la dialéctica? empezamos por ahí ya de por sí es un problema la palabra la palabra dialéctica es una palabra griega que tiene su origen en el mundo griego en relación al lenguaje de hecho nosotros usamos la palabra en ese sentido mira que dialéctica que tiene como mira que locuencia que forma de hablar qué manera de relacionar conceptos léctico acá tienen acá está logos presente que es racionalidad en ese léctica de donde sale también lectura lección son todas raíces que remiten a la idea de logos a la idea de racionalidad pero en el caso de Hegel dialéctica es otra cosa la primera polémica la primera polémica me ordeno un poco es la siguiente la dialéctica es un método de análisis de la realidad o es la realidad misma esa es una gran pregunta que se hacen los dialécticos ¿por qué empiezo por acá? para que entiendan para que el que nunca escuchó esto ¿a qué apunta la idea de dialéctica? a pensar la realidad desde un lugar diferente es como si yo les dijese dialéctica sería similar en ese sentido a platonismo aristotelismo existencialismo tomismo sería como una corriente que viene con un corpus teórico a proponer como con una lupa como con un diccionario a proponer una mirada de la realidad diferente a la usual o sea si pensamos a la dialéctica como un método viene a ser lo digo difícil y lo explico un dispositivo hermenéutico ¿qué significa eso? un conjunto de categorías utilizadas para interpretar la realidad como si fuese un molde ustedes me dicen toma Darío analiza la mesa desde la dialéctica entonces yo agarro el corpus teórico de la dialéctica y digo bueno a ver ¿qué es una mesa? y lo que voy a decir lo voy a decir de una manera diferente a si yo dijera que es una mesa en términos platónicos o aristotélicos como el chip dale platónicamente ¿qué es una mesa? es una copia de la idea de mesa cuyo arquetipo perfecto está en el mundo ideal eso es una mesa la entendí ¿por qué? porque la enmarqué en un corpus teórico ¿y por qué no es silla? porque es una copia de la idea de mesa y no una copia de la idea de silla pero si yo me siento en esa mesa y la convierto en silla porque en el acto de sentarme la sillé la ensillé entonces platón diría este tipo está enfermo ¿por qué? porque está usando algo que en realidad es para otra cosa para lo que él quiere la realidad está ordenada de ese modo muy bien aristotélicamente ¿qué es una mesa? ¿por qué la mesa es una mesa? bueno muy fácil porque esta mesa posee inmanentemente la sustancia mesa que la hace ser mesa y no otra cosa ¿y dónde cuernos está la sustancia mesa? inmanente está la esencia de mesa pero no la veo no, no se ve se entiende con la razón la mesa tiene como mesidad que es lo que él hace ser mesa y no otra cosa tomista santo Tomás de Aquino bueno en la estructura jerárquica de la realidad empieza con Dios sigue con los ángeles en un momento viene la mesa y de ahí hasta el hasta el diablo bien dialécticamente ¿no? esto es una mesa ¿por qué es una mesa? es una mesa porque no es una silla es una mesa porque no es una silla y en realidad lo primero que tengo que decir sobre la mesa no es nada que tenga que ver con la mesa es todo lo que tenga que ver con la mesa en relación con todo lo que va conformando la trama dentro de la cual la mesa es mesa la mesa es mesa porque hay una silla la mesa es mesa porque hay una silla y la silla es silla y la mesa es mesa porque hay un profesor sentado en la silla sobre la mesa dando una clase hay un profesor y hay una clase y hay un una mesa y hay una silla porque hay un aula que es este teatro pero es un aula y hay un aula porque hay alumnos y yo soy profesor porque ustedes son alumnos si ustedes no fueron alumnos yo no sería profesor y todo lo que soy yo es en relación a lo que yo no soy con lo que yo me relaciono dialéctica siempre es una relación exterior a la cosa nunca interior exterior en relación a algo que la constituye todos son todas son tramas la mesa en sí no existe siempre existe en relación a dialéctica marxista porque eso es dialéctica en general yo tenía un profe que hacía eso así yo rendí mi final me acuerdo de filosofía medieval todavía da clase un grosso Francisco Berteloni se llama da clase creo que en la San Andrés esta hora me acuerdo que me senté a dar el final y me dijo bueno todos los filósofos medievales me dice ¿qué es una manzana para San Agustín? y yo ¿y San Agustín nació en Tagaste? no, no no quiero saber el textito de la biografía quiero que pensemos con Agustín ¿qué es para Agustín una manzana? después ¿qué es para Pedro Abelardo una manzana? o sea me paso por cuatro filósofos y tenía que mostrar cómo piensan cada uno de los esta boludez que acabo de hacer yo esa fue mi final con una hora y pico estuve yendo y viniendo pero bueno funciona no vas tomando esos marcos y los vas aplicando entonces por eso digo es una manera de interpretar es una manera de interpretar o sea para la dialéctica marxista una mesa es un producto sí, bueno pero es una mesa no, no es una mesa acá lo que vemos es la sangre robada de la explotación burguesa por la plusvalía extraída a 25 obreros que pusieron en su trabajo un valor a esta mesa por el que no recibieron nada y están en su casa sin leche para darle a sus hijos y yo uso la mesa y tiro papeles encima y me cago y es así para marx no es joda y me cago en lo que esta mesa representa porque acá hay miseria porque acá hay explotación porque acá hay robo porque acá hay personas a las que se les fue se les virlo su valor puesto en el producto a través de su trabajo alguien la hizo y el que la hizo no cobró por lo que hizo no cobró no pero le pagaron un salario le dieron lo que necesitaba para irse a dormir y al otro día volver a hacer más mesas eso no es un salario eso es reproducción de fuerza de trabajo pero que es una mesa eso es tremendo tremendo porque cualquier cosa vista la luz de esa trama que está todo el tiempo opacándose no te sentás más en una silla no comes más o sea el café cualquier cosa pero es así cualquier cosa que toques que se presenta como real está mostrando hicimos eso en Mentira la Verdad en un capítulo que se llama Lo Real había una chica comiendo una hamburguesa y decíamos ¿qué come ella cuando come la hamburguesa? y se veía desde a la vaca asesinada hasta los obreros me acuerdo que decíamos los obreros que estuvieron trabajando en la elaboración de una hamburguesa que ellos no pueden comer porque el salario que cobran no les da para comer la hamburguesa que sin embargo esta chica divina ella estaba comiendo en un bar bueno son son chips como dije antes dispositivos hermenéuticos son métodos interpretativos de encarar la realidad para los que no creemos en la verdad esos dispositivos hermenéuticos están buenísimos y van generando una relación con las cosas que de algún modo digamos uno dispone para el marxismo tradicional esto que digo yo es una blasfema porque no es que hoy quiero ser marxista porque tengo ganas de llorar y entonces digo uy mira la explotación pero como mañana estoy pum para arriba porque vi mucha vi mucha televisión entonces no quiero enterarme de esto entonces me pongo otro chip porque si son dispositivos hermenéuticos entro y salgo ahora entro y salgo como quiero y tal vez no por ahí les propongo una cosa intermedia yo creo que hay como un lugar más medio ahí que es digamos todas las teorías tienen algo para decirnos yo creo que lo que está bueno es que ninguna es escaparle a la idea totalizante de que una teoría en su totalidad lo explique todo si a mi me dicen que vos sos marxista y si bastante y Nietzscheano también y Platónico también y Aristotélico también pero ¿y cómo haces? si entre los cuatro o sea es imposible una síntesis también porque es todo eso o sea no hay síntesis hay conflicto lo que sí no adscribo es esa cosa más postmodern posmodernísima que es dispongo de las teorías como si fuese una góndola de supermercado entonces cuando quiero me la pongo cuando quiero me la saco no digamos las teorías te comprometen en algún punto te conmueven te atraviesan hablan un poco de la búsqueda de uno pero me parece que en la medida en que uno recorte un poco estos autores gana mucho y los mezcle hoy son tiempos de hibridación conceptual así como mezclamos el tango y el rock mezclamos a Marx con Platón o a Nietzsche con Spinoza o Epicuro con Hegel y vamos armando concepciones del mundo la otra lectura de la dialéctica que se pelea contra esta es que la dialéctica no es un método de análisis ¿qué dice Hegel? la realidad es dialéctica o sea Hegel se la cree Marx se la cree Marx no dice este es un dispositivo hermenéutico para usar Marx dice la realidad es así es mucho más fuerte aceptar ¿por qué? eso lo dicen la mayoría de los críticos a Marx digamos todo lo que no se evidencia a simple vista es doblemente difícil de comprobar ¿qué vamos a hacer? o sea hay que realmente llegar de la mesa a la sangre de la clase obrera que no digo que no porque si me siguieron la vimos pero digamos esas lecturas les diría lo digo sin tapujos y voy y vengo de un lado para otro esas lecturas hiperparanoides donde todo el tiempo estás viendo quién te quiere cagar dan una hacen a una lectura de la realidad no digo que no y a veces está buenísimo ¿por qué? porque solemos hacer lo contrario solemos ser muy complacientes con el mundo tal como se nos presenta entonces viene bien un poco de paranoia exacerbada porque en general te quieren cagar o sea y uno busca hacerse el boludo para sobrevivir pero por ahí demasiado es mucho ¿no? entonces digamos me parece que esta otra lectura de Marx hay que entender que Hegel y Marx creen que la realidad es dialéctica digo esto porque van a leer seguramente esto que se pelean mucho contra aquellos que dicen la dialéctica es un método no es la realidad misma ¿qué dice la dialéctica? algo ya dije vamos con Tuti ahora digamos no hay nada en la cosa esencial que la haga ser lo que es no hay nada en la cosa esencial que la haga ser lo que es todo lo que es es en relación a su exterioridad a lo que no es con aquello con lo que se relaciona si alguien me pregunta ¿vos quién sos? bueno yo soy un joven yo soy ¿cómo decía Olmedo? el no el el mano santa era ¿no? yo soy un joven ok no sos joven primero pero no importa joven ¿qué es? joven viejo relación con algo joven edad joven viejo cronología joven viejo etapas etarias no bueno soy docente docente estructura educativa o sea ninguna de las características que hablan de mí existen si no es en relación a todo un contexto que le da sentido nosotros venimos de una cultura que para entender algo se mete al interior del algo Hegel dice no hay que ir afuera del algo no adentro pero dice algo peor la esencia de algo son sus relaciones con el resto de las cosas es más lo sustancial de cualquier cosa es solo un momento de una relación más amplia todo se relaciona con todo y si no estuviese esa ese relato de las relaciones de todo con todo nada se entendería todo es como una gran red las redes como ustedes saben cruzan sus hilos y aparecen los nudos los nudos son los objetos pero son objetos porque son nudos o sea son objetos porque son fruto producción de un cruce el problema es que el nudo se cree el origen se cree absoluto se cree que es al revés se cree que todo empieza en él y que las los hilos salen de él para relacionar punto con punto digo en definitiva es una cuestión de perspectiva o sea ¿por qué pensar digamos cuando pensamos cualquier red ¿no? ¿por qué pensar que lo primero son los puntos y no pensar que lo primero son los hilos y los puntos son al revés no más que los lugares de encuentro entre los hilos acá Hegel es donde más más se pelea o sea Hegel lo que quiere es demostrar de alguna manera que no existe nada en sí que lo en sí de cualquier cosa está en su relación con otra cosa entendido esto voy a la formulación más famosa dice entonces Hegel que si nada se lo entiende de por sí sino en relación con otra cosa lo que hay que entender es cómo se va estableciendo esa relación tomemos el ejemplo un ejemplo cualquiera un padre ¿qué es un padre? bueno alguien que tiene hijos solo no digamos con una madre madre o sea ¿tiene sentido pensar que es un padre si no pensamos al mismo tiempo que es una madre? no si no hubiera madres ¿habría padres? no habrían tipos pero no padres se convierten en padres porque hay madres lo mismo al revés en principio salgamos de toda la revolución tecnológica la reproducción y todo eso porque Hegel siglo XVIII XIX principio del XIX o sea que el padre necesita de la madre y la madre necesita del padre sí eso se llama sexo ¿por qué? porque son padre y son madre porque tuvieron hijos tuvieron entre ellos un vínculo sexo reproductorio que dio como resultado un hijo o sea no solo el padre necesita que haya madre para ser padre sino que además necesita el padre que haya madre y que entre los dos den como conciban un hijo porque si el padre y la madre hacen mucho el truqui truqui pero no tienen hijos son un hombre y una mujer haciendo truqui truqui no padre y madre se convierten en padre y madre cuando tienen hijos y entonces se produce la famosa tríada dialéctica donde hay un primer paso hay una primera etapa la primera hay un primer momento dice Hegel que es voy a una cosa la que sea una columna un sonido un padre voy a algo creo que ese algo se explica por sí mismo creo que ese algo se explica por sí mismo porque nuestra mente funciona así che que es una mesa che que es un padre o sea primero voy a ese primer momento que creo que se explica por sí mismo ese primer momento en ese primer momento se me aparece se me presenta esto que quiero explicar como algo dado como algo puesto hay algo que está puesto el padre ok a ver que es puesto puesto en griego se dice tesis hay algo puesto hay una tesis algo que pongo padre y pongo es una asociación medio chota ¿no? pero después vemos otros ejemplos hay algo puesto hay una tesis cuando creo que puedo explicar al padre por sí mismo me doy cuenta que no puedo me doy cuenta que tengo que contraponer contra poner tengo que oponer tengo que negar pero no negar en el sentido de destruirlo al padre tengo que mostrar cómo el padre es padre en función de lo que no es y que sin embargo lo constituye porque la madre hace que el padre sea padre ¿qué es la madre? lo o puesto en griego antítesis Hegel no usa esto tesis antítesis que es como más se conoce la explicación sobre la dialéctica es posterior Hegel dice afirmación negación negación de la negación complejo al pedo porque todo eso hace que se se complejice más la lectura Hegel es ilegible yo los los invito a leer Hegel para la clase que viene y que alguno venga y diga entendí diez páginas de Hegel y fui feliz y se lleva toda la segunda parte del curso este no no es tremendo tremendo es fascinante cuando le entras en la lógica pero tardás diez años más o menos en entrarle a la lógica porque todo está suponiéndose todo ahora si tengo tiempo lo explico un poco más tesis antítesis padre madre pero lo opuesto y lo opuesto terminan generando un compuesto qué lindas son las palabras ¿no? y más cuando cierran compuesto ¿por qué un compuesto? porque ¿qué es un hijo? sino lo que surge del padre y la madre como algo radicalmente nuevo y que sin embargo lleva en sí los momentos superados porque un hijo es una instancia novedosa hay una superación esto en la dialéctica es clave la tesis y la antítesis la contradicción entre la tesis y la antítesis siempre se supera la palabra superación es clave en la dialéctica aufhebung en alemán es el momento de la superación ¿qué es la superación? bueno hicieron cosas feas pinto el hijo ahora el hijo pensemos quedémonos olvidémonos de Hegel pensemos en un hijo un hijo ¿es su mamá y su papá? la dialéctica diría sí y no sí y no porque está claro que no pero también está claro que sí porque uno lleva en sus en su esencia uno lleva en sí a su mamá y a su papá pero los supera no es que los supera porque seamos mejores los superamos porque nos constituimos en algo nuevo en un momento soltamos o no o no pero bueno por lo menos biológicamente se entiende lo que estamos diciendo entonces el hijo pasa a constituir una novedad hay una instancia superadora y les digo algo que para la filosofía que para la filosofía todavía es algo completamente nuevo esto que voy a decir hay historia es dinámica la dialéctica hay paso del tiempo en la dialéctica también introduce eso introduce algo que en Platón no está que en Aristóteles tampoco que en Spinoza tampoco es otra época esta es una época donde el historicismo empieza a tener lugar Hegel decía todos esta frase a mí me mató cuando la escuché todos llevamos en nuestros hombros la historia de la humanidad porque de algún modo esta dialéctica ustedes saben que el hijo se convierte en nuevo padre y esto continúa y continúa y continúa y viene continuando desde que la primera ameba se empomó a la a sí misma ¿no? porque no había otra se desdobló este y no es infinito y no es infinito y acá va a haber una divergencia con Marx importante ¿qué? el padre ya fue hijo antes tal cual tal cual o sea hay una historia que se va repitiendo infinitamente total pero digo esto es la dialéctica esto es la dialéctica esto es todo es tipo este piénsenlo profesor alumno aula aula patio escuela escuela barrio o sea vamos armando si queremos dialécticamente todo entramado con todo generando una especie de acá viene la discusión de ficción de historia de digamos sentido de por qué las cosas son como son que fascinante porque lo que provee Hegel con la dialéctica es que todo ocupe un lugar en la historia del mundo y esto es importante que se los diga porque Hegel se está peleando con el iluminismo que es el movimiento que viene a decirle a Europa que el hombre no lo puede todo cuando Kant establece desde su filosofía la idea de que hay cosas imposibles de ser conocidas para el ser humano Hegel se pone de la nuca y dice no si el conocimiento no puede reconocer la totalidad no sirve para nada entonces toda la propuesta de Hegel es una propuesta para poder dar lugar a la totalidad no solo se la da a la totalidad sino que arma como una especie de cuento universal que todo está pero el ámbito que quieran chicos el ámbito que quieran leanlo dialécticamente hubo griegos para que hubiera romanos entre los griegos y los romanos dieron el cristianismo y el cristianismo con el islamismo dialécticamente dieron la Europa medieval y la Europa medieval con los bárbaros dialécticamente dieron y así escribe una historia del mundo cuando uno lee las lecciones de la historia universal de Hegel se encuentra con la tríada dialéctica que explica la evolución histórica desde la prehistoria hasta el siglo que vive Hegel que para Hegel es el fin de la historia su presente pero en su por eso todos cuando reconocemos la filosofía de Hegel decimos en su locura hace encajar todos los momentos históricos perfectamente en tríadas entonces vos decís o es un genio que está completamente crazy pero tiene la habilidad ficcional una especie de Tarantino diríamos hoy una especie ¿no? de esos genios artísticos que ha logrado tomar todos los datos del mundo para que encajen en una historia escrita en tríadas o tiene razón porque no puede ser tan perfecto ¿por qué no? porque uno empieza a ver que todo está relacionado con todo de una manera increíble claro que por ejemplo los negros no le encajan en la tríada es famosa esta ¿no? y que él dice ah no bueno los negros no tienen historia los deja fuera los judíos tienen también un grave problema porque es una el judío se supera en el cristianismo entonces no tiene sentido que haya judíos porque ya fue superado dialécticamente por el cristianismo entonces directamente es una anomalía la devoción por la tríada hace que todo lo que no encaje lo recortás ¿no? y cosas por el estilo bueno ¿se entendió? la dialéctica vean la semilla su negación y su realización superadora la semilla es árbol en potencia digamos una semilla tiene dialécticamente la función de salir de sí negarse para ir conformando después un árbol para que el árbol vaya conformando un bosque ¿sí? o sea todo no hay nada que pueda ser autosubsistente y sin relación con lo otro y casi naturalmente me sale la clase pasada lo opuesto a esto sería Spinoza ¿no? tuvieron ¿no? en la clase de Spinoza ¿por qué lo opuesto a esto sería Spinoza? porque dice Spinoza hay una sola cosa o sea si hay una sola cosa está bien Spinoza ahora si hay más de una cosa están relacionadas y si están relacionadas todo está relacionado con todo lo insostenible miren como coinciden cada uno en su extremo Spinoza y Hegel lo inconcebible es que haya muchas cosas pero que sean autónomas pero así se fue escribiendo la historia de Occidente pensándolo de ese modo bueno ocho y media hacemos hoy venimos como puntualísimos hacemos diez minutos menos veinte nos metemos de lleno con Marx vamos a arrancar escuchando un poco a Marx después de todo lo que dije me parece clave escucharlo dos minutos tomo un texto cualquiera de los que son como por ahí más representativos pero en todos los libros uno se puede encontrar con esto que estábamos diciendo con la calidad de su pluma perdón que interrumpo pero porque hubo muchas consultas en el ingreso respecto a la inscripción del segundo cuatrimestre la idea es que nosotros vamos a abrir una inscripción previa para de quince días con margen para los que están inscriptos al primer cuatrimestre y quieran hacer el segundo cosa que digamos no se pierdan esa segunda parte lo vamos a comunicar por correo y una vez que pasan esos quince días ya se abre para que se inscriban todo digamos el público en general lo digo porque ese es el margen que ustedes tienen para asegurarse el lugar a partir de ahí se abre y se agota una vez que se cumple con el cupo así que estén atentos a ese correo que lo vamos a estar largando en un par de semanas y aparte no vamos a abrir la posibilidad para los en esos quince días para que lo hagan por internet van a tener que pasar por la sede ¿por qué? porque digamos si lo habilitamos va a haber gente que viene de afuera del seminario que lo va a poder hacer o sea que van a tener que pasarse por nuestra sede en los horarios de atención 9 de julio 11 de 22 así que bueno nada dejar en claro eso para aquellos que quieran continuar la segunda parte listo los filósofos de la segunda parte son Nietzsche Foucault Derrida y Agamben y Espósito los pensadores de la biopolítica esos son los cuatro de la segunda parte bueno escuchamos a Marx el fundamento de la crítica de la religión es este el hombre hace la religión no la religión al hombre en realidad la religión es la autoconciencia y el autosentimiento del hombre que aún no se ha encontrado a sí mismo o que ha vuelto a perderse pero el hombre no es un ser abstracto agazapado fuera del mundo real no el hombre es el mundo del hombre estado sociedad este estado y esta sociedad producen la religión que es una conciencia invertida del mundo porque ellos mismos son un mundo invertido la religión es la teoría general de este mundo su compendio enciclopédico su lógica en forma popular su entusiasmo su sanción moral su complemento solemne el fundamento general de su consuelo y de su justificación es la realización fantástica de la esencia humana porque la esencia humana carece de verdadera realidad la lucha contra la religión es pues indirectamente la lucha contra ese mundo del que la religión es el aroma espiritual la miseria religiosa es a la vez la expresión de la miseria real y la protesta contra la miseria real la religión es el suspiro de la criatura abrumada el sentimiento de un mundo sin corazón así como es el espíritu de una situación sin espíritu la religión es el opio del pueblo tremendo se llama contribución a la crítica de la filosofía del derecho uno de los primeros textos que escribe Marx pero ven digamos su pluma pero además su radicalidad no dice cosas complacientes ni mucho menos y por eso también ha generado se la agarró con todo ha generado también tantas controversias bueno continuo lo que me falta decir es esto para Hegel esta dialéctica tiene un principio y tiene un fin esto es lo más interesante de su planteo hay una primera triada dialéctica hay una primera triada dialéctica donde se va conformando el sentido lógico del mundo y esa primera de esa primera triada dialéctica empieza a deducirse y a derivarse todo y hay un final porque esa totalidad hecha de triadas dialécticas comienza en un momento y termina termina significa que la última de las triadas dialécticas conforma o lleva en sí la totalidad de todo lo anterior dicho en castellano la primera triada dialéctica es muy obvia la primera tesis la primera tesis es el ser ¿cuál es la antítesis? la nada el no ser la primera la primera tesis es el ser la antítesis es la nada todo empieza ahí hay una primera contradicción dialéctica y hay una superación no tienen idea o si cuál es la síntesis de esa tesis y de esa antítesis ser no ser cuál es la síntesis ¿alguien sabe? muy bien el devenir ahora lo vamos a explicar pero veamos la contradicción entre la tesis y la antítesis primer tesis lo primero lo más abstracto lo más indeterminado imagínense que hacemos como una proyección hiper abstracta hacia lo más indeterminado que hay en el mundo ¿qué decimos? el ser ¿cómo explicamos ese ser? ¿cómo lo definimos? bueno el ser es una cosa no, pará si es una cosa ya lo estamos determinando yo quiero comprender al ser previo a cualquier determinación el ser de este vaso el ser de este libro el ser de todo lo que hay el ser en sí mismo si me decís que ese ser es negro ya no es el ser sino que es una de las tantas formas en que el ser se manifiesta pero abstraigamos al ser de toda entidad el ser en sí ¿cómo es? Hegel dice del ser en sí no puedo decir nada porque si digo algo ya no es el ser en sí con lo cual dialécticamente si hablo del ser hablo de la nada el ser me conduce a la nada porque del ser no puedo sino decir nada ¿y qué es la nada? el algo es la triada que sigue el algo así la llama Hegel el algo o sea ahora ahora llegamos al algo lo que pasa que es infinito esto yo puedo agarrar ¿saben cuántas triadas nombra Hegel en sus libros? miles uno va haciendo toda esa historia va yendo una por una el libraco de miles de páginas ¿no? donde van yendo tríada por tríada o sea el tipo hizo la recopilación de todas las tríadas que para él han existido y existirán en el mundo brillante verdadero no importa brillante lo que escribió ahora la nada me conduce al ser el ser me conduce a la nada y la nada me conduce al ser ¿por qué? porque digo la nada entonces es algo o sea porque la presencia de la nada hace que la identifique que le dé ser del ser no puedo decir nada y de la nada solo puedo captarla en la medida en que la hago ser algo entonces el ser me conduce a la nada la nada me conduce al ser tesis y antítesis ¿cuál es la síntesis? el tránsito del ser a la nada y de la nada al ser este vaso es arriba del libro de Marx no es arriba del libro este rosa no es rosa pero no importa es acá no es acá está acá lo mismo no está acá el vaso que es acá y que no es acá ahora pasa a ser acá y deja de ser allá pasa del ser al no ser al que convierte en ser y así indefinidamente ¿qué está sucediendo? deviene devenir es cambiar el cambio es la expresión más acabada del pasaje infinito entre el ser y la nada porque además les quiero decir algo al ser y a la nada no lo entendemos si no es en virtud del devenir porque el ser en sí mismo es inexplicable solo entiendo que hay ser porque hay nada y solo entiendo que es la nada porque hay ser que se retrae o sea que ambos momentos son lo que son porque están ligados como mamá y papá ¿quién es papá? el ser o la nada clave filosófica del feminismo ¿por qué la mujer la nada? ¿por qué? porque es carente porque no tiene nada ahí abajo no tiene nada la vagina es nada así se construyen las discriminaciones en la historia ¿no? ¿quién es la negación? ¿quién es la antítesis? ¿quién es la carente? ¿qué hubiéramos dicho? el hombre es el ser y la mujer es la nada obvio que construimos la tríada ahí porque eso también ¿no? padre madre no al revés igual es interesante porque la negación en realidad es la que motoriza ¿no? porque la afirmación pone pero queda ahí instalada es la negación la que hace como que la cosa empiece a a moverse bueno el devenir deviene en algo entonces el devenir como nueva tesis lleva como antítesis el algo claro eso es filosofía pura ¿no? el algo como si fuese un concepto y así sigue en algún momento todo esto va dando vuelta 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 hasta que quiero cerrar con esto Hegel lo que dice es que en realidad todo lo que estamos diciendo lo decimos porque hay una racionalidad que está ahí presente comprendiendo todo toda la dialéctica Hegeliana termina en una idea de él lo llama el espíritu absoluto que es en realidad nuestra razón comprendiendo todo porque si hay algo que no podemos realmente que no podemos dejar de decir es que todo lo que hay en el mundo para nosotros lo hay para nosotros o sea nosotros comprendemos el mundo uno de los grandes vicios de la humanidad intelectual es creer que cuando hablamos de la realidad nosotros como sujetos estamos escindidos del objeto y decimos uy mira hay montañas y las montañas hay con total independencia de que haya humanos o no haya humanos bueno no todo lo que decimos todo lo que conocemos lo conocemos porque lo conceptualizamos si lo conceptualizamos lo decimos lo hacemos gramática lo hacemos texto lo hacemos palabra y esa palabra es palabra humana obvio que hay una montaña pero decir obvio que hay una montaña es algo propio de la naturaleza de lo humano y nuestro abordaje hacia las cosas es desde lo humano no existe un punto de vista que fuese por fuera de lo humano pero lo humano es una caquita al mismo tiempo es esta frágil fisonomía corporal que es es esto una nada si lo pensamos en términos absolutos nosotros que somos un cuerpito de iba a dar un promedio de kilos pero no quiero armar de 70 que somos una caquita de 70 kilos que nacemos y nos morimos al toque en términos absolutos del tiempo creemos que estamos reconociendo el mundo en su totalidad y es cierto no que los reconozcamos en su totalidad que lo que para nosotros es la totalidad del mundo es lo que nosotros concebimos de él entonces que dice la dialéctica va cerrando en el reconocimiento en la autoconciencia de que todo lo que hay lo hay para un ser humano que a lo largo de la historia fue construyendo cultura las cosas son las cosas no son lo que son sino lo que somos y eso que somos se va como desplegando a lo largo de la historia entonces la última dialéctica la última tríada para Hegel es el arte la religión y la filosofía que para Hegel son las tres manifestaciones del espíritu absoluto esto es de la historia de la cultura humana que así va comprendiendo la realidad dice entonces Hegel para terminar hoy vivimos en los albores del final de la historia vivimos en la conciliación de todo todo tiene sentido porque todo está entramado desde la filosofía como última síntesis puedo comprender la totalidad del mundo y usa esta palabra conciliación muy peronista Hegel es muy peronista ¿conocen ese poema que dice que es peronista y que no es peronista? ¿lo conocen? no ahí como se llama ¿alguien lo conoce? no es búsquenlo escolástica peronista ilustrada es de un poeta que agarra todo lo que hay y dice ¿qué es peronista? y que no es peronista pero como si les dijese no sé caminar de noche usando el celular este y a todo lo que da es peronista sacarse un moco cuando conoces a tu suegra es peronista y así va haciendo que bueno Hegel es peronista claramente porque es la conciliación absoluta de todo Marx no es peronista Marx lamentablemente para muchos peronistas no es peronista porque Marx viene y dice yo entiendo querido Hegel todo el planteo entiendo todo el sistema entiendo la dialéctica la compro la suscribo y me la llevo me encanta todo todo tengo un par de problemas los quiero plantear y quiero ver de qué manera los podemos resolver el primer problema que tengo es que este mundo que vos planteas querido Hegel donde todo está entramado con todo y racionalmente cada tríada dialéctica da lugar a su negación y a su superación sin embargo hay un resto que no explica y no se mete con los negros que le contaba antes que eso después va saliendo con algo mucho más para Marx impactante desde el punto de vista de la historia que está viviendo en ese momento hay algo irracional dice Marx ¿por qué irracional? porque no cuaja en la racionalidad dialéctica del sistema ¿qué cosa? la existencia del proletariado Marx dice no entra no cuaja los chicos en las minas inglesas trabajando porque tienen los deditos delgados por dos mangos y muriendo de arramilletes no entra en ninguna en ninguna racionalidad la dialéctica no lo explica la dialéctica hegeliana como búsqueda de toda conciliación es como que para que cierre la la racionalidad dialéctica absoluta al proletariado o lo suprimís o tenés que abrirla la dialéctica porque ese es un hecho irracional y da argumentos muchos argumentos les traigo en realidad dos uno digamos que se los quiero nombrar para nada para ver por qué lado va Marx y el segundo que es el que más me importa que me habilita todo lo que sigue en un momento hegel dice y esto es como esos lugares donde pisa el palito que la libertad se juega en la propiedad en el desarrollo histórico de la dialéctica en un momento hegel dice el espíritu libre alcanza el desarrollo de su libertad en la medida en que se apropia de la naturaleza Marx evidentemente dice tenemos un problema porque el obrero no es propietario si el obrero no es propietario sobra si el obrero no es propietario no es hombre libre si no es hombre libre hay una desigualdad estructural que no cierra para él la existencia del proletariado es como un como una un palo en la rueda piensenlo así que no deja como un palo en la última puerta ¿no? cuando todo parece que estaba armoniosamente cerrando ¡tac! claro si fueran pocos y no tuvieran fuerza y no los necesitáramos los liquidamos pero es al revés esa clase obrera es la evidencia de todo lo que está atrás hay algo que evidencia la existencia del proletariado que Marx va a explicar y en ese sentido lo segundo que dice Marx tal vez una de las páginas más bellas de los manuscritos económicos filosóficos libro que les recomiendo si quieren empezar a leer a Marx por algún lado sobre todo una sección creo que es la sección 1 pero dentro de la sección 1 o capítulo 1 hay una sección que tiene 6 páginas que se llama el trabajo alienado o el trabajo enajenado alienación enajenación dos palabras que ahora vamos a ver allí lo que dice Marx es ese espíritu absoluto de Hegel que se desarrolla en el arte en la religión en la filosofía que se desarrolla en la cultura esa vida espiritual que hace que el ser humano despliegue su ser su vocación le es virlada al obrero porque el obrero no tiene acceso a una vida espiritual no tiene acceso a una vida espiritual porque está laburando 14 horas por día absolutamente imposibilitado de otro desarrollo vital que no sea el ejercicio activo de su fuerza de trabajo dice Marx esto les decía en una de las páginas más hermosas de los manuscritos dice solo se siente cuando trabaja cuando lo contratan al obrero para trabajar como un ser humano que va a trabajar en su trabajo el ser humano se siente animal porque lo que le exigen al proletario es un tipo de trabajo donde está accionando corporalmente sus músculos su fuerza física en el ejercicio de sus labores permanentes y cotidianas lo que se le contrata al obrero no es nada que tenga que ver con su realización con su vocación lo que se le contrata es lo que de animal tiene el obrero recuerden que Frederick Taylor por ejemplo uno de los digamos este promotores de lo que es el taylorismo como sistema de producción que da origen a la producción este de masas decía el obrero para mí el obrero ideal es el chimpancé decía porque el chimpancé le ponés la banana en frente y acciona permanentemente sin ningún tipo de problemáticas digamos este excedentes o sea no se enamora entonces no viene deprimido este no se pone mal porque perdimos la final de la copa américa entonces el lunes no es lunes es un día más donde va y trabaja en cambio el ser humano del que solo queremos su fuerza de trabajo viene con todo ese excedente ¿cuál? su humanidad ¿cómo hago para extraer de ese ser humano lo que a mí me importa y lo que le pago que es su fuerza de trabajo? el conjunto de músculo sangre y energía puesta en el accionar de la máquina o del trabajo que sea ¿cómo hago para escindirlo en fuerza de trabajo animal y todo ese resto que no me importa y que en general me juega en contra? dice Taylor en ese momento después saben que el fordismo renueva un poco ¿no? toda esa otra parte que molestaba la dominan la domestican peor todavía ¿no? pero la hacen más productiva pero lo que Marx ve es esto es que el ser humano se siente en tanto humano o sea en tanto trabaja como ser humano que es lo que haces en toda tu jornada diaria un animal y solo se siente al revés humano cuando fuera del trabajo reduce su vida a las cuestiones animales porque después de estar 14 horas por día te vas a tu casa y ¿qué te pone feliz? dormir comer cagar porque no podías ir a cagar en esas 14 horas por día en el tiempo muerto recuerden que no hay legislación obrera que Marx no escribe en el siglo XX ¿ok? está viendo una relación conceptual que es fascinante y que es muy expresiva además de una realidad concreta cuando es humano se siente animal y cuando es animal se siente humano esta es la paradoja que encuentra Marx en la irracionalidad del proletariado una clase desclasada una clase deshumanizada que increíblemente logra algo de su realización cuando puede como los cínicos no como diógenes cuando puede escaparle a lo que se le exige de humano de él y solo logra concentrarse en lo que tiene de animal y se siente extrañado de su trabajo o sea va a trabajar simplemente porque sobra como sobra como clase necesita del trabajo para sobrevivir entonces el trabajo no lo realiza entonces Marx dice ok pero ¿qué es un hombre? ¿cómo definimos a un ser humano? bueno Aristóteles dice es un ser bueno no un animal racional no ¿qué define lo humano? me voy a pelear con eso me voy a pelear con toda esa tradición que piensa el ser humano como un compuesto de cuerpo y alma y como que lo definitorio de lo humano tiene que ver con nuestra racionalidad con nuestra espiritualidad con algo que está en nuestro interior no soy dialéctico nada está en mi interior todo tiene que ver con las relaciones que genero entonces dice dos cosas el ser humano es antes que nada dice Marx sus relaciones sociales o sea lo que define al ser humano no es nada intrínseco es justamente el modo en que se vincula con los otros y fundamentalmente tal vez dice Marx en uno de los momentos claves para entender la diferencia de este planteo con la historia del humanismo occidental el ser humano dice Marx es un ente que se produce a sí mismo o sea lo característico de lo humano es el trabajo lo que define al ser humano es que el ser humano trabaja la naturaleza el ser humano produce la naturaleza producir el ser humano produce la naturaleza el ser humano se produce a sí mismo produciendo la naturaleza verbo producir duquere ducere significa llevar en latín pro ¿qué pasa? significa tengo que leer significa significa ir para adelante en un punto pero significa sacar de uno o sea ese pro tiene un sentido de extraer extraigo para llevar o sea cuando produzco hay algo propio que saco de mi objetivo en la naturaleza el carpintero hace la mesa cuando el carpintero hace la mesa el trabajo del carpintero haciendo la mesa está munido de conciencia hay un diseño previo la mesa es parte de ese carpintero la mesa es como un hijito de ese carpintero hay una relación hasta filial con lo que yo hago yo estoy dando esta clase la produzco cada palabra que digo cada idea que me va saliendo alguna mejor otra peor para mí pongo en juego mi ser en lo que hago del mismo modo que pone el carpintero en juego su ser cuando hace la mesa objetiva su ser lo extrae de sí y lo coloca en la naturaleza aunque sea un diseño de una mesa hay algo que ustedes conocen bien vocación como palabra no la usa Marx pero no sirve para entender esto hay una vocación puesta en juego ¿me siguen? ¿qué vocación tiene ese obrero que está trabajando 14 horas por día y que pone en juego ese obrero en plena revolución industrial cuando le pagan dos mangos para agarrar y subir y bajar cajas de un tren esto es lo que ve Marx ve si en el hombre por definición se caracteriza por el modo en que trabaja y por cómo pone en juego su ser en el trabajo repito yo estoy dando una clase y siento que lo que produzco tiene que ver con mi ser no solo con mi formación porque no pongo en juego los libros que leí de Marx pongo en juego más que eso el maestro que hay muchas docentes cuando dan una clase digo no somos indiferentes con lo que producimos aunque el sistema de capital está todo el tiempo tratando de escindir esa relación y de hacernos extrañarnos con nuestro objeto con nuestra creación porque cuanto más nos disuelvan el link el vínculo que hay entre mi ser y lo que creo más se pueden apropiar de mi creación entonces el obrero la clase proletaria la irracionalidad de su tiempo para Marx se define por sobre todas las cosas porque no puede realizar en su trabajo su ser su trabajo dice Marx está alienado alienado o enajenado son palabras famosas del vocabulario de Marx alienación enajenación fíjense ajeno están enajenado alienado este este al este prefijo sería alien esta raíz en realidad alien que es extraño el alien el extraterrestre el extraño el al tiene que ver con el otro alteridad alternativo lo otro que mi trabajo esté enajenado que mi trabajo esté alienado significa que yo estoy produciendo algo pero no pongo en juego lo propio sino que eso que yo creo o produzco es apropiado por otro y a eso Marx lo llama explotación digo una de las formas de entender la explotación que supone el ejercicio de un poder que desiguala el orden social parte de esta idea hay una mitad del mundo que no se realiza en su trabajo mitad no importa el número hay una gran parte del mundo en realidad para Marx es una mayoría que no se realiza en su trabajo porque otros se apropian de él lo que hay que construir desde el poder son las formas de enajenación necesaria para que esa apropiación se legitime porque ¿por qué no el obrero tranquilamente puede venir y decir che esta zapatilla la hice yo es mía no es que el hombre se realice en su trabajo si y quien hizo quien manufacturó esta zapatilla yo con mis manitos entonces no me corresponde no es una extensión de mi ser no es una extensión de mi cuerpo no es la propiedad algo que depende del trabajo puesto en juego en la transformación de la naturaleza si yo voy a un río y pesco un pez el pecado es mío ¿por qué? porque lo pesqué entonces si yo empiezo a pescar a pescar a pescar y después viene alguien y me dice muy bien hiciste muy bien tu trabajo quedate con dos pescaditos y los otros doscientos me los llevo yo me está robando me está sacando no bueno lo que pasa es que para pescar en ese río tenés que tener una licencia y la licencia te la doy yo y te la doy a cambio de que de todo lo que pesques te quedes con el 0,02% no, ni en pedo no voy a trabajar para vos bueno te quedas sin nada ante la nada acepto me quedo con el 0,02% de lo que pesqué todo mi trabajo me fue sustraído pero todos esos peces los pesqué yo pescados los pesqué yo ahí hay un principio de sustracción de mi trabajo digo es la famosa extracción de plusvalía pero sin entrar en la cuestión cuantitativa quédense con la cuestión filosófica si yo me realizo en mi trabajo pero otro se lleva mi trabajo es como si yo tuviera hijos para que otros se los lleven ¿cuántos hijos tuviste? doscientos ¿cuántos tuvo Urquiza? ciento uno creo ¿no? bueno te puedes quedar con cuatro eso es el salario el salario es la proporción que se supone que a uno le corresponde por el trabajo que uno hace claro todo esto está suponiendo previamente la existencia de condiciones de vida legales jurídicas e institucionales donde ese río tiene un dueño y donde la licencia para pescar tiene también administradores o sea ya provenimos de una sociedad desigual y en esa sociedad ontológicamente desigual hay una clase que llega desposeída que lo único que tiene para poner en juego es su fuerza de trabajo porque la clase la clase proletaria no tiene nada lo único que tiene es fuerza y un cuerpo y hasta ahí es dueño de su cuerpo hasta ahí ese cuerpo es puesto en juego a cambio de un salario para producir mercancías objetos productos y lo que recibe es una parte ínfima eso se llama alienación o enajenación laboral dice Marx que hay cuatro figuras de la enajenación el obrero está enajenado o alienado con el producto esto lo acabamos de explicar ¿por qué con el producto? porque no siente que el producto es propio siente que lo que produce se lo lleva la segunda enajenación no es con el producto sino con la actividad el obrero siente que lo que está haciendo no lo realiza porque no puede trabajar de lo que quiere les hago una pregunta incómoda es levantar la mano no implica tanto de verdad pero en el fondo no se auto justifiquen ni le encuentren una vuelta levante la mano quien trabaja de lo que le gustaría hacer en la vida para ser feliz me cagaron quien levantó la mano ¿de qué trabajan? de maestra o sea de maestra ni hablar soy los docentes tenemos esa especie hay que hay que hay que hay que hay que ir todos los días así que uno tiene que este que soportarse a sí mismo ¿no? y bien pero digo por ahí formule mal la pregunta digo vamos de nuevo yo también estoy muy contento de lo que hago me encanta lo que hago ahora si me dieran a elegir si me dieran a elegir el 90% de las actividades que hago en el día no las haría si me dieran a elegir en serio estaría digamos dos años escribiendo un libro o sea dame elegir mi hacer mi hacer en un sentido de que no hay una necesidad digo muchas de las maestras que están acá que seguramente aman su profesión probablemente no elegirían el 90% de las estructuras y los marcos en el que tienen que ejercer su labor docente desde el salario hasta los funcionarios hasta las normativas hasta la mitad de los alumnos pobre pero uno está todo el tiempo lidiando está negociando digo en ese sentido pensémoslo desde un punto de vista más exagerado o sea desde lo vocacional en un sentido como más utópico ¿qué me gustaría hacer? digo si el ser humano se define en función de lo que hace y la vida es una dura nada o sea ¿en qué se me va? ¿a qué me dedico? ¿qué elegiría? entonces seguramente mucho de lo que muchos de nosotros hicimos igual la mayoría no levantó los bancos seguramente la mayoría de las cosas que hacemos uno las justifica pero puesto en la radicalidad de la pregunta seguro a mí me gustaría a mí me pasa eso me encantaría ahora no tener que hacer nada más que estar tranquilo dos años escribiendo un libro que tengo en la cabeza y que no lo puedo hacer porque no no tengo tiempo ¿por qué? porque tenés que ir a la mina como los chicos a trabajar no no o sea es hasta irrespetuoso quejarme de mi trabajo desde ese punto de vista moral si quieren pero en el fondo puesto contra mí mismo en función de lo vocacional y sí me encanta lo que hago ahora me encantaría frente a lo que me encanta me encantaría mucho más ese mucho más no es de de ambicioso es al revés es de que uno evidentemente vive en estructuras y para Marx ahí está el punto clave para Marx la sociedad venidera el comunismo real en la teoría de Marx es aquel donde nadie debería hacer nada que fuese en contra de su propio deseo vocacional ustedes me dirán como cuando yo digo esto muchos están pensando los conozco bueno pero ¿quién levanta la basura de las calles? ¿y quién lava los calzones? como si a alguien le gustase vocacionalmente ¿no? así el marxista tipo como dogmático que te las va a defender todas te va a decir no a alguien le gusta destapar los caños bueno no o sea no esto no es un recetario de cómo organizar una sociedad y esto es lo que yo les decía en la primera parte que en marx le puede jugar a favor o le puede jugar en contra o sea si pensamos a marx como un tipo que nos está dando una plataforma política para mañana asumir de intendente de la ciudad de rosario y ejecutar políticas de gestión concreta no estamos entendiendo lo que estamos leyendo no es eso es un filósofo es como la república de platón lo que pasa que al decir esto me voy para el otro lado le quito a marx algo muy propio que es que marx está hablando de la realidad que está viviendo pero bueno de eso se trata con este autor de ir como de un lado para otro también es cierto que la clase proletaria que marx analiza no es la de ahora el gerente general de unilever latinoamérica para el según la teoría de marx es clase obrera explotada y si y la extracción de plusvalía de esa persona debe ser de los más explotados del mundo porque lo que gana unilever gracias a ese gerente general y lo que gana el gerente general esa diferencia es abismal pero bueno no cuaja es otra cosa la que nos se está proponiendo el análisis en esa sociedad ideal lo que hay dice marx es no hay concesión no hay explotación no se trabaja para que el otro gane a partir de mi trabajo no hay expropiación de mi trabajo hay una especie de armonía muy utópica muy propia de las filosofías utópicas recuerden que marx tiene ahí mucha cercanía con los socialismos utópicos de esa época hay como una lectura si quieren hasta naif de un mundo venidero mesiánico incluso donde todos armónicamente viven y al que le gusta cantar canta y al que le gusta cocinar cocina una especie de cooperativismo ideal donde nos vamos rotando en nuestras labores cotidianas para desarrollar como dice el famoso texto desarrollar mis capacidades y satisfacer mis necesidades de modo armonioso siempre va a haber alguien que va a ocupar el lugar necesario que la armonía necesita que se desarrolle para que todos hagamos lo que necesitamos para ser felices pero hay que llegar a eso y dice Marx no se llega a eso pacíficamente porque las sociedades en las que vivimos desde que el hombre es hombre van por otro lado y así empieza el manifiesto comunista la historia de la humanidad primer renglón es la historia de la lucha de clases y esa armonía universal a la que queremos llegar supone la desaparición de la lucha de clases la desaparición del dominio de una clase por sobre la otra ¿cómo podemos alcanzar ese estado utópico ideal necesariamente haciendo estallar la matriz de nuestras relaciones sociales históricas dicho de otra manera solo puede cambiarse el mundo si hay una revolución radical Marx en ese sentido es muy coherente y se la banca toda reforma del mundo vigente no hace más que seguir legitimando las condiciones de dominio de una clase por sobre otra y cuanto más se le da a la clase proletaria cuanto más se le concede cuanto más se la adorna cuanto más poder y autonomía se le da pero se la sigue manteniendo en un lugar de expropiación de su valor de trabajo más se la explota no hay obrero mejor explotado que el obrero feliz que el obrero bien pago porque el problema es que haya obreros no que estén bien o mal pagos para Marx nos copan no nos copan digo la injusticia está en que unos trabajan para que otros se lleven el valor de su trabajo eso es todo eso es la injusticia de la sociedad capitalista en este caso y el capitalismo que es muy astuto va creando permanentemente las condiciones para que esa expropiación sea cada vez más efectiva y cuanto más invisibilizada más enajenada más alienada esté mejor la alienación es una figura clave avanzo un poco más con eso me quedan las otras dos se las nombro después las buscan es en manuscritos dice alienación con el producto con la actividad con el ser genérico con la idea de esto que hablamos de lo que es la realización de lo humano nadie se siente realizado en el trabajo y la cuarta que es la enajenación con el otro o sea como el obrero se vuelve él mismo una mercancía y entonces se mercantilizan las relaciones sociales otra enajenación que encuentra Marx las personas ya no nos relacionamos entre personas en términos de lo que somos nos relacionamos en términos de lo que valemos nos mercantilizamos palabra que viene de mercancía así empieza el capital libro libro de mil ocho sesenta y siete se edita la primera el primer tomo los manuscritos son de mil ocho cuarenta y cuatro pasaron veintitrés años Marx nació en mil ocho diecio ocho cuando escribió los manuscritos a los veintiséis años que hacíamos nosotros a los veintiséis años espineta escribió barro tal vez a los quince años barro tal vez que hacíamos nosotros a los quince años no tiene sentido o sea lean los manuscritos es una joya veintiséis es otro mundo no puede ser también hoy no es que hoy alguien a los veintiséis cambiaron las edades está claro eso pero igual los tres cuatro libros del joven Marx son impactantes cuánto está puesto aparte cuánto estudió cuánto sabía para que esos estén escritos con todo ese conocimiento no había no googleaba a Marx o sea piensen eso además y está ahí bueno en el capital empieza así con la explicación de lo que es la mercancía eso yo sé que muchos lo conocen pero porfa es clave para entender el mundo invertido me perdí con el mercado acá el mundo invertido del que habla Marx tienen que entender esa idea de mundo invertido que es una mercancía una mercancía es cualquier cualquier objeto cualquier bien que yo produzco para el intercambio cualquier bien que yo produzco para el intercambio eso es una mercancía yo agarro no sé y tengo en mi casa un árbol de manzanas y empiezo a sacar las manzanas del árbol si saco una manzana y me la como no es una mercancía porque la estoy consumiendo yo es para mi uso todo bien tiene un valor de uso dice capital capítulo 1 valor de uso valor de cambio la mercancía es el valor de cambio el valor que tiene algo en función de su intercambio como tengo muchas manzanas en mi patio y a la gente le encantan las manzanas le dedico un tiempo a sacar manzanas del árbol eso se llama trabajo porque en vez de estar tirado en mi cama mirando el techo saco manzanas de un árbol ¿para qué? para intercambiárselas a cualquiera de ustedes que me dé a cambio de esos no sé pornografía lo que quieran post pornografía y entonces hacemos el intercambio pero digamos las manzanas de más que yo saqué para recibir a cambio la post pornografía el objetivo que tuvo ese trabajo no es mi realización es el intercambio entonces la idea de mercancía es fundamental en Marx porque va colocándonos cada vez más en un mundo inauténtico porque muchas de las cosas que hacemos no las hacemos en función de nuestra realización sino en función de lo que nos permite intercambiar obvio que en una primera etapa todo lo que consigo por medio del intercambio tiene que ver con parte de mi realización pero cuando me doy cuenta que tengo un montón de árboles de manzanas y que puedo estar sacando manzanas y acumulando cada vez más capital en función de esas manzanas que yo extraigo llega un momento en mi vida que no hago otra cosa que sacar manzanas atravesado por un único sentimiento que es la acumulación y entonces mi vida también se enajena se enajena porque pierde sentido el propósito el propósito se vuelve esa capacidad que tengo de acumular esa ambición que de algún modo se pone en juego ahí ahora no me quiero ir por las ramas de las manzanas pero quiero decir esto si yo vamos a hacer vamos a ir con el capital quiero hacer esta división si yo agarro y este supónganse no tengo otra cosa en mi casa que manzanas que árboles de manzanas y entonces como mucha manzana tomo jugo de manzana desayuno omelette de manzana me baño con licuado de manzana y miro por la ventana y veo que mi vecino tiene naranjas se produce un intercambio de mercancías natural donde mira yo tengo un montón de manzana vos tenés un montón de naranja compartamos intercambiemos mi mercancía mercancía uno se convierte en dinero para que con ese dinero yo adquiera mercancía dos yo agarro muchas de mis manzanas tun 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 las cambio por dinero voy al pueblo y digo che necesito un doctor viene el doctor y dice que onda me duele la panza bueno te voy a atender como me pagas con manzanas porque yo lo que tengo son manzanas para no estar llevándole manzanas a todo el mundo aparece el dinero como una como un símbolo que lo que hace es sintetizar o resumir la posibilidad de ese intercambio esto que Marx llama sociedad de reproducción simple de mercancías no tiene otro objetivo que el intercambio de de cosas y en definitiva a mí no me anima otro propósito que no sea cual partir de lo que yo hago y de lo que acumulo con mi trabajo para intercambiarlo por otras cosas que necesito el problema es cuando se invierte porque en el capitalismo no se piensa así en el capitalismo se piensa de otra manera se parte de dinero con el dinero se produce mercancías y las mercancías lo que me genera es aumentar el capital del que partí la única lógica que anima la producción de mercancías dice Marx es el acrecentamiento del capital supónganse que ustedes son estos vienen de una familia que heredaron una platita tienen doscientos mil dólares es mucho o poco más o bueno un millón un millón de dólares ¿qué hacen con ese millón de dólares? ¿qué hacen? viajan hasta agotarlo pónganse en una mente más capitalista yo sé que ¿qué hacen? lo invierten sáquense de la cabeza la especulación financiera porque no me sirve para este esquema ¿lo invierten? ¿en qué? en la producción de mercancías en manzanas en la producción de mercancías ¿para qué? para que después de un tiempo de dos sea mayor que de uno para que sea creciente el capital del que parto supónganse que yo tengo ese millón de dólares pongo una fábrica de bombitas de luz contrato obreros voy a la FIP tengo mil problemas contadores la marca esto lo otro y después de un año veo las cuentas y sigo teniendo un millón de dólares me hubiera quedado rascándome el higo en mi casa empapelando todas las paredes con los billetes y mirando y diciendo guau ¿cuánta plata que tengo? ¿cuánta plata que tengo? y es lo mismo pero no tuvo un año al pedo pasándola mal no funciona ¿qué funciona? ¿qué me tienen que decir ustedes? ¿qué funciona? una mercancía que me garantice ¿no? que me garantice que el capital crece ¿y cuál es la mercancía? bueno de eso se trata el éxito en el capitalismo de ver en qué mierda invertir M de mierda ¿no? ver en qué invertir y qué puedo digamos hay cosas que garpan mucho pero son ilegales todavía todavía en eso se juega mucho también el capitalismo ¿qué me importa de todo esto? que lo último que me importa en realidad si tomo la definición de Marx de la relación esencia naturaleza humana y trabajo es el tipo de mercancía a la que me estoy dedicando a producir porque yo lo único que quiero es que la plata crezca pero no era que uno se realiza en el trabajo sí pero mira lo que más garpa ahora es invertir en preservativos con gusto a frutilla porque hay una moda ah o sea que me realizo vocacionalmente en eso voy chupándome los forros de frutilla y digo wow soy feliz no o sea está invertido el esquema dice Marx cuando una sociedad se mercantiliza el capitalista se llenará de plata el obrero tendrá su trabajo y le extraerán la plusvalía pero nadie se realiza en su trabajo y no es que el ser humano básicamente por naturaleza se define como alguien que produciendo la naturaleza pone en juego su ser está invertido el mundo este es el gran problema que ve Marx la mercantilización no es simplemente una cuestión de uy le gusta la guita la mercantilización es un problema de fondo porque empieza en esquemas por ahí más propiamente económicos y termina en pensar uy a ver cuando me conviene tener hijos y después termina la carrera y por qué y bueno porque hay un tiempo para terminar la carrera porque productivamente necesito terminar la carrera después hacer el postgrado después hacer el postdoc después conseguir la beca después no sé qué pero che estoy enamorado y quiero tener para a los 34 y si hay un esquema mercantilizado donde evidentemente está pensado todo lo que hacemos en términos de productividad la productividad es hija directa del capitalismo y entonces la mercantilización que empieza en un tratamiento si quieren más concreto de situaciones de trabajo lineales termina siendo como la llave para entender esto que que llamamos un mundo invertido la mercantilización de la existencia supone una enajenación absoluta con todo lo que hacemos estar alienado no es estar fuera de mis cabales estar alienado significa que el mundo está fuera de sus cabales como yo no voy a estar no es un problema de la voluntad no es uy voy a encontrarme conmigo mismo no te expropiaron hermano te robaron el cuerpo y el alma entonces no es que uno puede vencer la enajenación tomándose un mejor alito uno vence la enajenación si agarra las armas arma la revolución hace mierda el mundo en el que vivimos y lo da vuelta es la única manera no hay revolución real que no sea una revolución en las raíces y si me siguen presionando digo la palabra incómoda ninguna revolución es efectiva si no es una revolución violenta dice Marx tiene que violentar las raíces mismas del mundo en el que vivimos si no es el famoso debate entre revolución y reforma las reformas nunca van al fondo del asunto incluso en el peor de los casos exasperan el mundo el status quo en el que vivimos y lo invisibilizan entonces si uno se toma en serio la teoría se encuentra con esas paradojas un obrero en términos de Marx es mucho o sea a ver lo digo así hay mucha más explotación en el capitalismo con el obrero que en la sociedad antigua con el esclavo o sea un obrero está más explotado que un esclavo porque el esclavo en el esclavo está más objetivada la relación de dominio el esclavo es un desposeído absoluto es una propiedad del amo ¿qué hago con el esclavo? es un objeto más que tengo para que me trabaje ¿qué hago con ese esclavo? le doy agua y pan y una cucha ¿para qué? para que al otro día me siga sirviendo su fuerza de trabajo para lo que yo necesito pirámides animales lo que sea ¿y qué es un obrero? no, un obrero es ciudadano libre autónomo vota vota se trabaja si quiere es libre de contraer relaciones laborales cobra un salario la idea liberal del proletario libre es clave ¿no? entonces dice Marx ¿y qué a cambio de su trabajo que recibe? un salario ¿y cómo es el salario? Marx siglo XIX y el salario representa o la cantidad necesaria para que ese obrero compre agua pan y una cucha porque más no le alcanza o sea que en realidad en términos de dispositivos es el mismo porque el salario de la clase proletaria en plena revolución industrial era inexistente o sea tiene la misma lógica que el esclavo ¿cuál es la diferencia? que se cree libre entonces de última está mucho más clara la explotación en el caso del del esclavo es mucho peor porque está más enajenado el obrero necesito saber ¿qué hora es? ¿alguien me dice? oh ¿cómo pasa el tiempo? a ver la alienación puede ser una alienación religiosa política filosófica y acá viene y acá viene como si quieren para ir terminando la clase uno de los momentos así digamos por ahí más reconocidos del pensamiento de Marx muy cuestionado también por cierta simplificación que a veces se hace pero me parece sobre todo para un curso como este fundamental trabajarlo esto aparece en unas paginitas son cuatro o cinco paginitas de un texto del año 59 1859 ahí no llego al tema de la cuestión judía que está buenísimo no importa que se llama prólogo a la contribución de la economía política donde aparece digamos como resumido Marx dice el resumen de mis investigaciones hasta ahora me han dado estos resultados y hace como un resumen de todo lo que fue pensando hasta ese momento lo que dice Marx es esto Marx dice las sociedades si yo quiero entender una sociedad tengo que entender de esa sociedad cómo se trabaja o sea si viene acá un cura y le digo escúchame una cosa explícame el orden social en el que vivimos el cura va a agarrar y va a privilegiar un fundamento que ordena la realidad por sobre otro me va a decir y hoy hay un retorno importante de lo religioso más allá de que sea verdad o no lo que va a priorizar el cura es la relación del ser humano con la creencia porque él entiende la totalidad del orden a partir de esas dicotomías primarias ateo creyente religión ciencia la lupa de él va ahí ¿sí? del mismo modo yo le pregunto a un diseñador y el diseñador vieron que ve diseño en todos lados vivimos la dictadura del diseño gráfico en este momento de la existencia todo es diseño si le pregunto a Marx Marx va a decir ¿querés entender el orden social? es fácil fíjate cómo los hombres se relacionan para trabajar eso define todo no pero no es mejor leer libros de filosofía no no es mejor ver la tele no ¿cómo no? si todo pasa en la tele no anticipo los resultados de las investigaciones la televisión no es más que un mecanismo más que existe para legitimar la posición privilegiada de los que en las relaciones productivas se han constituido históricamente en los dueños dominantes y amos del trabajo o sea la televisión está siempre al servicio del poder y el poder siempre es económico porque el poder puede manifestarse como poder religioso como poder político como el que quieran pero siempre en el fondo lo que hace toda la cultura la conciencia social es legitimar reproducir una instancia de privilegio que en su primer formulación es una instancia de privilegio económico digo en el fondo lo que corta el bacalao es la distribución de la riqueza esto es de los productos de nuestro trabajo y la historia de la humanidad dice Marx es una historia de lucha de clases entre una clase que posee y una clase desposeída dominantes y dominados hay una clase dominante y una clase dominada la clase dominante enajena a la clase dominada la hace trabajar para ella esto es lo primero lo primero es la base económica de nuestra sociedad eso es lo primero la base económica no es cuánta plata tiene cada uno es peor es cómo nos organizamos para trabajar ya de por sí en una sociedad donde existe la propiedad privada y donde existe gente que trabaja para otra ya de por sí define un tipo de base económica un tipo de sociedad lo único que importa es eso es que hay gente que es poca es poca gente que es poca que ha logrado que una gran mayoría trabaje para ellos esa mayoría que trabaja para los pocos trabaja para ellos y no es consciente de su situación de sometimiento porque dice Marx el poder económico no va a ser otra cosa siempre a lo largo de la historia que construir todo un conjunto de justificaciones que reproduzcan y sostengan su lugar de privilegio entonces si la religión es el opio de los pueblos del pueblo en realidad es porque cada momento histórico en cada momento histórico el poder económico de cada momento necesitó crear un tipo de creencia que justifique legitime afirme ese lugar privilegiado de la clase dominante la política la filosofía el arte el derecho todo está hecho para justificar la situación de dominio esta es como la teoría de la alienación llevada al extremo bueno pero la religión cambió a lo largo de los tiempos claro porque cambiaron las formas de trabajo y las formas de producción entonces el cristianismo no era útil para justificar que haya amos y esclavos en la antigüedad no hubo mejor religión para eso que el politeísmo del mismo modo no hay mejor forma de pensar la libertad en la antigüedad como la pensaban los antiguos griegos para los cuales la libertad no era libertad individual era no tener ningún tipo de traba para el desarrollo de lo que somos que nuestra esencia sea libre lo hablamos con Spinoza ¿se acuerdan? digo en esa locura un esclavo es libre si puede ser un esclavo eficiente porque porque nada la impide liberar estar liberado en el desarrollo de su propia esencia ahora la idea de libertad individual no cuajaba con el feudalismo o no cuajaba con la sociedad antigua solo se vuelve un valor efectivo cuando en el capitalismo entonces primero se pasa del feudalismo al capitalismo y después todas las instituciones los pensamientos el arte las creencias se van acomodando a la nueva situación de privilegio del nuevo poder económico es como que la economía en esta lectura en esta lectura en algún punto reduccionista economicista la economía marca el rumbo y todo el resto está hecho en función de eso claro nosotros venimos de una cultura que piensa al revés que piensa que el mundo cambia porque el hombre crea ideas con su conciencia y dice Marx en este texto famosa frase no es la conciencia la que determina el ser sino el ser el que determina la conciencia o sea que para terminar estamos enajenados todo el tiempo porque creemos que cuando pensamos libremente somos nosotros los que estamos pensando pero en realidad estamos pensando lo que el sistema necesita que pensemos y el sistema necesita parte que nosotros pensemos que estamos pensando libremente nosotros creemos que deseamos pero nuestro deseo también está manipulado porque es parte de la necesidad propia del sistema de dominio actual que nos creamos libres deseantes pero ese deseo está directamente alineado con un tipo de sociedad de consumo que entiende que el deseo se realiza en la adquisición del consumo entonces creemos que deseamos y en realidad estamos deseando lo que otros necesitan que nosotros deseemos pensamos sentimos deseamos creemos lo que en realidad el otro poderoso alter el que aliena necesita que nosotros creemos que hacemos de manera autónoma de este sistema no se sale de a poco no es que se sale no bueno voy a dar clase y le voy a explicar a mis alumnos que están enajenados no voy a la fábrica y le digo a los obreros están enajenados no la única manera filosóficamente hablando es subvertir la concepción que tenemos de las cosas porque se trata de romper con estructuras de pensamiento ancestrales que funcionan bárbaro se puede o no se puede Marx cree que sí no solo escribió pensó sino que muchos de ustedes deben saberlo biográficamente participó de diferentes proyectos tuvo en la primera internacional le dedicó en algún punto su vida con muchas críticas también a sus convicciones para algunos es un valor para otros no importa lo que sí está claro es que la filosofía con Marx llega a un punto muy interesante que es que se vuelve una herramienta de transformación pero no deja Marx de darle lugar a lo más rico que tiene la filosofía que es llevar todo a su extremo y eso hace de Marx un pensador hiper provocativo pero al mismo tiempo por extremista digamos es muy seductor pero al mismo tiempo ingenuo porque uno dice es tan provocativo que bueno el mundo sigue y es tanto lo que hay que generar como para que la cosa cambie si uno se toma en serio eso que se vuelve imposible bien termino con esto no termino más Jack Derrida del que voy a hablar en algún momento saben que es mi pensador favorito a fines de los a principios de los 90 escribe espectros de Marx en un un librazo en un tiempo en el que Marx estaba de modé caída del muro y retoma la idea del fantasma espectros de Marx ese manifiesto comunista que empieza la historia de la humanidad la historia de la lucha de clases tiene en realidad una primera hoja donde dice un fantasma recorre Europa el fantasma del comunismo ese fantasma es interesante como figura para todo lo que conté porque eso tiene las tienen las ideas de Marx generan como esa sensación de que están ahí presentes aunque muertas aunque parezcan imposibles aunque parezcan fuera de moda aunque parezcan fuera de foco son como una llave que nos permiten tal radicalidad como Platón como Nietzsche que se vuelven como las únicas opciones para salirnos por un rato de una coacción que parece imposible entonces es aire fresco digo las ideas de Marx son necesarias permanentemente como esos espectros con los que uno digamos convive que muchas veces sabe que son imposibles pero los tiene ahí como el amor ideal como la amistad incondicional como la justicia infinita esos conceptos que uno dice bueno son imposibles pero los necesito como amigos imaginarios que me acompañen en el día a día para que la cosa entonces tenga sentido porque si no es doble la derrota o sea ya perdimos pero que aparte perdamos en ese lugar que es el lugar de los sueños sería la derrota final bueno muchas gracias nos vemos la próxima con Charles Baudelaire aplausos aplausos Gracias. Gracias.